¿Qué es la estrategia de la clase trabajadora? Decimos estrategias de la clase trabajadora porque entendemos que los ataques no son uno, sino que los ataques son multidimensionales y multiniveles. O sea, estamos en otra fase un poco más compleja. Entonces se requiere no solo una estrategia, que es la que más conocemos nosotros, la reivindicativa, sino que se requiere, digamos, tener otras miradas y otras respuestas y otras posibilidades. Nos encontramos en un momento en la vida, no hacemos unidad por decreto y no hacemos unidad sin confianza. Entonces hay que construir confianza, hay que construir la relación para fortalecer la unidad y las puertas de la sociedad están abiertas a esta unidad. En los últimos años no teníamos memoria de momentos de movilizaciones similares a esta que quizás mi memoria me lleva a los años de la dictadura porque, bueno, esa solidaridad también nos permitió salvar muchas vidas aquí en la Argentina y esto no es casualidad, porque acá en la Argentina ha asumido un gobierno que reproduce no solamente las políticas económicas, sino los planteos culturales de esa dictadura genocida y también las prácticas antidemocráticas. Mientras nuestras naciones sigan bajo el dominio de esta concepción que implica la relación bilateral con Estados Unidos de Norteamérica, es muy difícil pensar que podamos consolidar un modelo superador. Podremos reducir márgenes de pobreza, podremos darle al sector público mayor preeminencia, podremos avanzar con algunas leyes que intenten morigerar la concentración de la riqueza, pero va a ser muy difícil que podamos construir cambios profundos. Está pasando un huracán con tierra arrasada. Estas estrategias tenemos que armarlas de corto plazo, mediano y largo plazo, porque aquí está instalado un gobierno que fue elegido por voto popular, donde se instala desde un lugar donde rompe con todas las estructuras, rompe con todas las institucionalidades, rompe con todas las cuestiones de la cultura propia del ser argentino, rompe contra el federalismo, rompe con las provincias. La necesidad de la unidad del movimiento sindical. Los compañeros citaron aquí la unidad de las centrales argentinas y en Brasil también estamos luchando con la unidad de las varias centrales sindicales de Brasil como un camino, una tarea de cada uno de nosotros para fortalecer la lucha de los trabajadores. Y esta unidad, evidentemente, hay que tener como foco central la solidaridad nacional e internacional. En esta mesa aquí, varios son los compañeros y compañeras que, independiente de los problemas que el mundo pasa, tienen sus problemas. Por ejemplo, los compañeros de Palestina, pero también los compañeros de Sahara Occidental que están de 70 años luchando por su independencia. Entonces, la solidaridad hay que llevar en cuenta los desafíos de la clase trabajadora global, pero también llevar en cuenta los desafíos que las naciones, que los grupos de trabajadores tienen. El capitalismo global se disputa la conducción de esta nueva etapa de profundización del capitalismo, de la financiarización, si lo van a conducir las leyes de los estados o si los van a conducir las leyes de los mercados. Y nosotros, lamentablemente, tenemos un presidente que ya abiertamente declaró que el Estado es el peor cáncer de la sociedad y que los empresarios son héroes. Entonces, claramente sabemos dónde estamos parados y claramente es muy fácil comprender por qué el movimiento obrero es el demonio de este tiempo y somos todos el enemigo común cuando nos terminamos constituyendo como el último límite que tiene este avance y esta profundización del capital sobre las personas que trabajamos. Trabajar estos tres horizontes que están descriptos, que se proponen en la construcción de esta agenda y que tiene que haber sin lugar a dudas resistir, en nuestro caso, al gobierno fascista de Miley con construir propuestas de cara a la salida de esta crisis fenomenal que estamos transitando los compañeros y compañeras, los pueblos en general. Y en tercer lugar, por supuesto, para que eso sea posible, fortalecer los procesos de unidad y de solidaridad con los pueblos porque no alcanza con resistir, sino como muy bien lo han dicho los compañeros y las compañeras, es necesario construir esas propuestas, esa ofensiva, que nos mantengan de pie con las convicciones firmas frente a los desafíos que tenemos por delante. Mi central es una central autónoma de trabajadores que desde sus inicios ha comprendido a colectivos que no necesariamente tenían una relación de trabajo dependiente. Eran compañeros de la economía informal y se agrupaban de esa manera y son compañeros que tenemos afiliados a la central. ¿Y por qué es importante, compañeros? Porque al que hoy tiene un trabajo dependiente, no duden que en 10 años va a estar fuera de ese trabajo dependiente porque tanto el cambio climático, la transformación ambiental, las nuevas tecnologías, va a ser que quien era cajero, la máquina es el cajero. Quien atendía el grifo, va a ser que una máquina que atiende el grifo. En los aeropuertos ya no va a haber personal, todo lo van a hacer los robots y la tecnología y la tecnología artificial. Ese llamado teletrabajo lo va a hacer un aparato o un robot. ¿Y dónde van a estar estos compañeros que el día de hoy tienen una relación laboral, una estabilidad laboral? ¿Van a formar parte del gran grupo que estamos o que están fuera de un mercado laboral dependiente con derechos? Efectivamente hay que hacer el esfuerzo por movilizar pensamiento, capacidad crítica y que de ese debate puedan surgir algunas pistas. Yo creo que nuestra contribución puede ser en establecer algunos problemas y ubicar con un grado enorme de modestia alguna sospecha de cómo el movimiento obrero a nivel internacional, a nivel continental y a nivel de cada país podría contribuir a una situación mejor. Creo yo desde eso, desde la capacidad crítica, la capacidad de escucha, de diálogo y la modestia porque son fenómenos de una gran complejidad.